Hola mi gente, estoy en Covacasa, Nizao, y ese solar, miren, miren, desde el poste de luz hasta esta pared, este magnífico solar, yo lo tengo en venta. Esto es para que usted venga y haga la villa de sus sueños aquí, al lado del mar, miren nada más lo que yo les tengo. Son cerca de mil metros de terreno, este magnífico solar que yo tengo en venta aquí en Nizao, miren que belleza, wow, con el mar de fondo. Les voy a enseñar todo esto para que ustedes se enamoren, aquí construyan la casa, la villa de sus sueños, en este magnífico solar de cerca de mil metros que tengo en venta aquí en Covacasa, Nizao. Sigo caminando hacia el mar para que usted vaya junto conmigo, imaginándose aquí con este patio espectacular. Esto queda a unos minutos del Distrito Nacional, a unos minutos de Baní. Miren que belleza, mi gente, wow, ahí tenemos la playa. Y este solar que llega desde allá, desde la casa, desde la calle, desde allá, desde la calle, hasta esta pared, miren todo eso, todo eso, yo lo tengo a su disposición aquí en Nizao, en Covacasa, Nizao. Si a usted le interesa tener un solar al lado del mar, miren nada más, eh, usted me llama ahora al 809-974-2565. Si usted quiere salir de su casa y estar al lado del mar, miren nada más, mi gente. Esta belleza, esta belleza, yo la tengo en venta aquí en Covacasa, Nizao. Llámeme ahora al 809-974-2565 e imagínese construyendo su casa, viviendo en su villa, disfrutando del mar. Y ahí está Gigante que siempre me acompaña. Le enviámenme ahora al 809-974-2565. Los dejo con el mar de fondo. ¡Wow!